Intentaré olvidar cada día que pase Intentaré borrar lo que quede de ti Cuanto amor puse en tus manos Tantos años de entregarte tanto y tanto amor El más grande amor Intentaré escapar y alejarme de todo Intentaré lograr arrancarte de mí Ha sido duro aceptarlo El engaño ha causado tan grande dolor Tanta decepción, tú me has dejado al corazón En blanco, me has inundado la razón de llanto No hay canción que me conmueva los sentidos Aún en silencio me lastima es un castigo Me has dejado el corazón En blanco, en blanco, y en el vacío de mi voz Te amo Y no me inspira el instante más sublime Y has dividido mi alegría en cicatrices Intentaré volver a creer en la vida Intentaré soñar que por fin soy feliz Y aunque el dolor ahora me besa Y aunque el dolor ahora me besa Sé que en contra de las fuerzas Volveré a reír Volveré a vivir Tú me has dejado el corazón En blanco, en blanco Me has inundado la razón de llanto Y no hay canción que me conmueva los sentidos Aún en silencio me lastima es un castigo Me has dejado el corazón Me has dejado el corazón En blanco, en blanco Y en el vacío de mi voz Te amo Y no me inspira el instante más sublime Y has dividido mi alegría en cicatrices Tú me has dejado el corazón En blanco, en blanco Intentar escapar y alejarme de todo Y arrancarte con mi llanto Me has dejado el corazón En blanco, en blanco Olvidar cada día que pase contigo Y no recordarlo Me has dejado el corazón En blanco, en blanco Por eso ahora Por tu culpa mi corazón está en blanco Y en blanco, en blanco Y en blanco, en blanco Y no recordarlo Te has dejado el corazón en blanco, en blanco Ya no sé qué hacer, tuve tu querer, pero ya me has decepcionado Te has dejado el corazón en blanco, en blanco Así queda el corazón cuando llega la pasión y luego ha marchado Te has dejado el corazón en blanco, en blanco Has borrado de mí tantas cosas de este cariño que nada ha quedado Mi corazón está en blanco